El tiempo, déjame tú Porque el valor para dejarte no lo tengo Porque he tratado y eres mañana y ya la intento Porque la forma de olvidarte no la encuentro Déjame tú, si es que realmente me sientes tan confundida Porque he notado que te sientes decidida Porque aunque quiera yo no puedo abandonar Al amor de mi vida Al amor de mi vida Cuando yo había terminado mi relación Esta persona me hablaba O sea, solo me ponía hola Y me decía, ya vamos a regresar No, 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 no O sea, me hice discusión de eso Así que prácticamente yo sola Pero yo siempre he pensado Que si le vamos a dar una segunda oportunidad A alguien, tenemos que considerar mucho Porque el motivo perdido la primera Entonces, siento que sí Y si hay personas que se merecen segundas oportunidades A veces A veces estamos tan enlojados Y si cambiando el estilo Y si cambiando el estilo No quiero detener Si me dabas tanto Si te daba todo Porque nos duro hasta vivir en este amor Sabes que te amo Sabes que te amo Sé que tú también Sé que yo siempre Sé que en un corazón Sé que tú también Sé que tú también Sé que tú también Sé que tú también Que no todo está perdido Mira, siénteme que te amaré A mis caminos al destino y a mis dos te voy Dejame que despedirnos así que la tuve no puedes cualquier Nada puede separarnos de nosotros No te preocupes, no te preocupes Tienes ganas de intentar lo dejes creer Y el corazón pensaba a los ojos Y se te tome la decisión Es que hemos sido nuestro corazón Dejame que no hay más que en la primera ocasión Dejame que nunca fue intención Y nos amas que de esta forma una decisión Nadie me va a recordar lo que es más Debe enredarte mi lado Oh, oh, oh Solo quiero sanar nuestro amor Oh, oh, oh Yo sé que ahora te sientes frágil Oh, oh, oh Pero que no me da tan fácil Mírame, siénteme, tú te has bien Sígueme que te amaré Merecemos una oportunidad No, no pienses así Piénsame, tú En un dulce perdido Mírame, siénteme, te amaré Si saciamos al destino y a la insolución Tener que despedirnos Así que todo me tan fuerte creer Nada pueda separarnos De tu voz, porque eres tú también Que las ganas de intentar lo dejes creer Y mi corazón me salga razón Es que al que tomen las decisiones Es la ocasión En un dulce perdido En un dulce perdido No, 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 no En un dulce perdido Y mi corazón No te amaré En un dulce perdido No te amaré A veces decimos que ya superamos nuestra respiración, que ya no nos duele, 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 no nos duele. A veces decimos que ya superamos nuestra respiración, que ya no nos duele, 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 no nos duele Que te duelo para que imaginación Ahora resulta No te confundas Yo no camino para atrás como cangrejo Ya que conozco y sé que no vales Ni un beso de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me acercaron las heridas con alcohol Y mi borracha volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya no soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño, pues sin ti estoy mejor Vienes diciendo que me muero por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo, por favor Venga No te creas tan importante No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Que me acercaron las heridas con alcohol Y mi borracha volvería a buscarte Porque ya no siento todo el día como antes No te creas tan importante Porque ya no siento amor No te creas tan importante 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 ¿Cómo se llama? ¿Llamado para? Para Paulina Para Paulina Para Elisa Para Luz Este se llama para complacer ¿Ves? Pues nada, fue la primera canción Que han apoyado mucho a tener hoy Muchas gracias Con placer que te morirá Te juro que hasta el cielo Y las estrellas te daría Aunque sé que no son mías Porque las conseguiría ¡Qué ironía! Soy capaz de dar un tomás santo Y mirar desimpensado Para caer entre tus brazos Sin tener ningún temor Porque yo estaré a tu lado Enamorada Jugaré con fuego Sin quemarme un dedo Si la cura son tus besos Y la fuerza que nos une es un ¡Era vos! Para complacerte Como callaste al calendario Y el arte de caricias Estar más tiempo a tu lado Porque soy capaz de conquistar el mundo entero Para que se dé cuenta Para que se dé cuenta de lo mucho que te quiero Para complacerte Hablaría muchos idiomas Para que supiera la gente de nuestra historia Que el amor existe Que el amor existe más allá de lo imposible Hemos comprobado Hemos comprobado Si la cura son tus besos Si la cura son tus besos Y la fuerza que nos une es un ¡Era vos! ¡Era vos! ¡Era vos! Para complacerte Que la gente de nuestra historia Que el amor existe más allá de lo imposible Lo hemos comprobado Lo hemos comprobado Lo hemos comprobado Y yo somos felices Para complacerte Como irías si me lo pides Para complacerte Como irías si me lo pides ¡Gracias! Muchísimas gracias por estar acá